Señores, bienvenidos una vez más a esto que es Black to Rock. Vamos iniciando con un programa más después de estos días de muertos, estos días de fieles difuntos, en los cuales seguramente muchos anduvieron de fiesta, pero bueno, en esta ocasión nosotros nuevamente les vamos a dar a conocer información sobre otro de los festivales que se estarán realizando próximamente. Quédense con nosotros, esto es Black to Rock. Black to Rock Ahora viernes a las 5 de la tarde en este canal Metrópolitelevisión en la zona centro-oriente de Puebla y la zona sur de Tlaxcala les tenemos información de los diferentes eventos y festivales de nuestro país. Pero además pueden seguirnos en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Ahora también, no solamente hay, sino que ahora lo pueden hacer en Facebook en la página oficial del programa que es Black to Rock. Así que no olviden darle like y suscribirse a nuestras redes sociales. Y ahora sí, les platico que el próximo 12 de noviembre en San Pedro Cholula se estará llevando a cabo el festival itinerante Cuenes realizado por bicicletas, denominado Rodante 2016. Esto dentro del 25 Festival Baniloquio, en un evento completamente gratuito y con muy buenas bandas. Por lo que no deben de perdérselo, a lo largo del programa les iremos comentando un poquito más al respecto, presentándoles por supuesto a la mayoría de los artistas que estarán presentes, siendo uno de ellos, Ritmo Bonobo, agrupación poblana de reggae, es cada fusión que aquí les dejamos. Y bien, Rodante es un festival internacional de música, cine, stand-up, comedy e innovación social con un sistema de sonido coenergizado por bicicletas. El festival fue fundado en 2013 y está diseñado para toda la familia, sin distinción de edad, género o nivel socioeconómico, con la finalidad de promover la movilidad en bicicleta, el talento local y el desarrollo sostenible. Y como bien mencioné hace unos segundos, el talento local será presente en este festival con el siguiente inditruyo electrónico llamado SISO. Tenemos ahora a Nina, una joven cantautora que presentó por ahí del 2014 su primer material discográfico homónimo producido por el 21 veces nominado al Grammy Nemo Gil, quien ha trabajado con artistas como Maná, Gianmarco, Yuri, Pandora y Natalia Lafourcada, entre otros. Pero además, esta gran artista poblana cautivó al público en el festival de Viña del Mar de ese mismo año, 2014. Así es que les espera un gran directo con su presentación. Y para quienes aún no la conozcan, les dejamos esto llamado B. No me crees cuando digo que ya no eres el mismo Así que ven, ven, dime la verdad Que ya no me quieres más Que te mueres por dejarme y buscar a alguien más Ven, dime la verdad Ya no me hagas de esperar Sabes ni que no soy tonta Ya dejemos de jugar El inicio de este festival rodante dará inicio literalmente con una rodada, pero no cualquiera Será una rodada mural en caravana por varias piezas del corredor de arte urbano de la línea de San Pedro Cholula El artista Christian Sasse, también conocido como Mil Amores Quien será el anfitrión del tour Todo esto a partir de las 10.45 de la mañana en el Parque Soria Así que asistan con su bicicleta para que sean parte de este singular paseo y que posteriormente puedan disfrutar de los invitados de Potra directamente desde Argentina A las 12 del día Al terminar la rodada mural darán inicio en el Ágora de San Pedro Cholula las presentaciones en vivo de diferentes artistas poblanos así como grupos invitados que aquí continuamos dándoles a conocer y otro de los talentos locales son los señores de Relicario con su rock alternativo con toques de progresivo Showgaze y Electronio Remolinos 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 Cada instante Y vuelves a caer Uno de los objetivos principales de este festival es que a lo largo del mismo se buscarán entre los asistentes las piernas más dispuestas para pedalear en las estaciones de generación de energía que estarán junto al escenario pues en el rodante los bicigeneradores producirán entre el 50 y el 90% de la energía necesaria para el equipo de sonido así es que si paran de pedalear la música también lo hará lo cual esperemos no suceda durante la presentación de El Toro Grupo o más bien un dueto conformado por Alfonso y Javier Hace unos momentos les comenté que las estaciones de generación de energía junto al escenario producirían entre el 50 y el 90% de la energía necesaria para el sonido pero en el 2017 el festival buscará lograr que sea el 100% con esta actividad de pedaleo y para cerrar este bloque pues bueno les dejamos a Other Funk no sin antes mencionarles que también se encontrarán el comediante de stand-up Diana Arenas así como Foxy Blues y Ababa Soul desde niña fui rompiendo el esquema de la vida apartiéndome en la madre en cada menester que impida discutirme en laberintos que decían sin salida cuando veo a mi madre el orgullo se destila por los poros y algunos me decían que solo podía hacer los poros como flor marchita sentía mi crecimiento recuerden que entre las actividades de este Rodante 2016 se encuentran conciertos cine stand-up comedy microconferencias talleres venta de alimentos y productos bioregionales locales y orgánicos comenzando las actividades a partir de las 10.45 horas de este próximo 12 de noviembre y pues bueno a continuación les dejamos a los Zonex colectivo invitado para esta edición del festival Rodante que llegará con ritmos y sonidos influenciados por géneros como la música tradicional africana afroperuana y venezolana así como por el flamenco la salsa y las tendencias urbanas como el jazz el funk el hip hop el rock el reggae entre otras dando lugar a una propuesta completamente original que los ha llevado a presentarse en grandes escenarios dentro y fuera de nuestro país bachamata bachamata con quien cerraremos este penúltimo bloque de quienes de quienes les puedo comentar que es una muy buena banda originario de Cholula Puebla y que abordan ritmos cercanos al afrobeat el funky el rock psicodélico surgió el 2 de octubre del año 2000 y hasta el momento cuentan con 5 materiales discográficos y han participado en diversos eventos y festivales culturales compartiendo escenario con diferentes bandas como Scott Lights Maldita Vecindad Real de 14 Los Músicos de José Señor Mandril Anti-Doping Rastrillos y muchos muchos más así que no se los pierdan este próximo 12 de noviembre en el Festival Rodante en San Pedro Cholula Sobre este Festival Rodante 2016 ya les comenté acerca de la fecha y lugar que es el 12 de noviembre en San Pedro Cholula a partir de las 11 horas así como de algunas otras actividades aparte de los conciertos sin embargo entre actos del escenario principal se dará el micrófono a diversos e interesantes proyectos regionales y se realizará la presentación del libro Sol y Yeye estamos hechos de estrellas de Cris Rodríguez fundadora de Hacer en Común con lectura en vivo por el famoso señor Carambolas pero además les recuerdo que es este un evento para toda la familia y de entrada libre así que una vez más les digo no hay excusa para no estar presentes y disfrutar de las diferentes agrupaciones y actividades a llevarse a cajo por lo tanto aprovechenlo que mientras se llega el día por nuestra parte les dejamos a los señores de Timonetti quienes serán los encargados de cerrar este festival no olviden seguirnos cada viernes a las 5 de la tarde con una repetición los miércoles en el mismo horario a través de Metrópolitelevisión en la zona entre oriente de Puebla y sur de Tlaxcala pero además síganos ya en el Facebook oficial del programa como Black2Rock y no se los no se los olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube como Garco Producciones pero además compartan este video y los demás para que todos se enteren de los diferentes eventos y festivales que les presentamos aquí en Black2Rock pásenla muy bien esto ha sido todo nos vemos en nuestro siguiente programa hasta la próxima en la sierra en Santiago vivió aquel moreno que alegre trabajó la tierra lo aprendió de su padre y junto a su madre lo enseñaron a soñar ay mamá me duele ay mamá me duele como förin a soñar rock lá Harry dos y en o Gracias.